Música Un importante llamado a los automovilistas realizó el alcalde de Maipú y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Cristian Vitori Esto debido al pago de los permisos de circulación 2015 Este llamado que hace la asociación en el fondo es para que no se transforme finalmente este trámite en un dolor de cabeza los últimos días De acuerdo a la estadística que tenemos histórica habitualmente el 70% de las personas saca su permiso de circulación los últimos 10 días del mes de marzo Para incentivar al parque automotriz a realizar este trámite tanto el edil de Maipú como su par de la granja invitaron a los conductores a realizar el pago a través de internet ya que según cifras de la asociación 72% de los municipios del país funcionan con esta modalidad No dejen para el último día este trámite porque la verdad es que los municipios se ven colapsados La gesto ocupa mucho más tiempo, se presentan problemas, a veces el contribuyente llega a pagar su permiso de circulación y no sabe que tenía alguna multa Para obtener tu permiso de circulación en nuestra comuna no olvides presentar el permiso anterior Padrón, copia original certificado de revisión técnica u homologación vigente Copia original certificado de emisiones contaminantes y copia de seguro obligatorio vigente a marzo de 2016 En Maipú, todos tienen permiso para circular No necesitan regresar